Cuando yo vi esa imagen, que la posteó, yo tengo que decirlo donde yo lo vi, último minuto, media grube que se llama, último minuto, RD, la página de Alofoque, que ahí está mi amiga Lady Álvarez, haciendo unos reportajes interesantes, pues el ex procurador general de la República, para saludarla, el ex procurador Jean Allain, quien enfrenta desde hace más de dos años un proceso penal acusado de estafar al Estado con más de 6 mil millones de pesos durante su gestión entre el 2016 y el 2020, anunció que aprovechara su libertad condicional domiciliaria para abrir su canal, su plataforma de YouTube, en la cual hablará de derecho y justicia. Muchos seguidores, seguro, pero está bien. Se va a ganar un dinerillo ahí. Si empieza a monetizarse. En un video, yo me imagino que sí, en un video que subió en las redes, Rodríguez asegura que en el espacio no procurará defenderse de las imputaciones que le hace el Ministerio Público, ni de ataques. Estoy aquí para presentarle un nuevo canal y programa en el cual discutiremos temas de derecho y justicia. Vamos a escuchar lo que él dijo. ¿Se ve como más reportico? Hola, les habla Jean Allain Rodríguez, ex procurador general de la República Dominicana durante el periodo 2016-2020. Desde hace dos años privado de libertad por supuestas irregularidades durante mi gestión. Algunos de ustedes se estarán preguntando ¿Qué hago frente a un micrófono? ¿Qué hago frente a esta pantalla? ¿Qué hago frente a tu celular? ¿Y cómo es que teniendo un proceso legal en curso, pretendo que me escuchen miles de personas? Incluso, algunos se estarán preguntando si una persona que está siendo acusada tiene derecho a hablar en los medios de comunicación y defenderse. Muchos de ustedes, al escucharme, estarán pensando que sí, que tengo derecho a hablar, al igual que todo el mundo. Y pensarán también que porque te acusen de algo, tú no pierdes el derecho a hablar, de defenderte. Ese grupo tiene la razón. Y esa es la realidad. Nuestra Constitución establece, en su artículo 49, de forma muy clara que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio, sin que nadie se lo pueda prohibir. Y dice la misma Constitución que ese derecho incluye poder buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo, por cualquier medio. Y esto le aplica a todas las personas, aunque te encuentres en un proceso legal. La ley es igual para todos. Y hablarles a través de este programa es parte de ese derecho que tenemos de expresarnos por cualquier vía. Y sepan que también es un derecho constitucional a favor de ustedes, un derecho de estar informados e incluso de ustedes a exigir poder escuchar todas las personas que ustedes quieran, incluyéndome. La respuesta a qué hago aquí es simple. Estoy aquí para presentarles un nuevo canal y programa en el cual discutiremos temas de derecho y de justicia que son de interés para todos. A través de esta vía, conoceremos juntos la verdad de lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en tu comunidad. Trataremos temas que verdaderamente te importan, temas que te afectan y discutiremos cómo podemos mejorar todo eso conforme el derecho y la justicia. Eso sí, te prometo que todo esto no lo conocerás de forma aburrida ni teórica, ni que te cansaré defendiéndome ni presentándote todo el tiempo como dicen la otra cara de la moneda. No. Este programa no procura ser ni de defensa ni de ataque, sino un espacio a través del cual conocerás mejor tus derechos y la verdadera justicia, con la particularidad de que todo lo que conocerás aquí tendrá un respaldo jurídico, tendrá una lógica, pero sobre todo tendrá pruebas. me parece interesante lo de Jan Alain, sumamente interesante, veo que ese video él no lo subió en el canal, en el canal que él anunció, llame a buscarlo el canal, hoy a las 8 el que supuestamente va a lanzar su primer video, dependientemente de la situación en la que Jan Alain está, me parece que se va a ganar su dinerito ahí en YouTube, dependiendo las reproducciones que tenga, Jan Alain está pasando por un proceso, yo creo que él tiene grillete en su casa, no puede moverse mucho, no puede salir, la cuestión es, que me parece, pero así se llama, derecho y justicia, con Jan Alain Rodríguez, suerte para Jan Alain, sí, es un derecho que le asiste, suerte, derecho y justicia, con Jan Alain Rodríguez, ¿te gusta? ¿se ve bien ese loguito? es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que se demuestre y no puede salir no puede ric Linglar o pe en la situación y no puede ir fuera al embarrassment o truces, y costespère la luz lo Jest ¿alcurrido? 아뇨